LAKES Dicen Jimmy Newton Piensan que soy un mamón No más porque tengo el don Pero no ando de hocicón Baby tú traes todo lo que satisface Mami tú tienes todo lo que me complace Eso que me pone loco ya sé que cambié de fase Y no te dejaré, pase lo que pase Volando bro, me siento yo Bien viajadón, dicen que estoy Volando bro, me siento yo Bien viajadón, dicen que estoy Género, no hay cantidad que me llene Yo sé lo suyo, roncan con lo que no tienen Tirando feca con una pistola que balines tiene Con lo mío y a mí nadie me detiene Sin cojones a mí nadie me tiene Musco los relajados siempre del nene Bajo las sustancias que la Xanis tiene Que hace meterle más cabrón a tu baby que tú tienes Conmigo se arrebató el cuarto en humo Ella lo enroló, me siento bien loco Sé que estoy muy cabrón ¿Quién me va a decir que no? Créeme si no me crees, pregúntale a tu gata mejor Volando bro, me siento yo Bien viajadón, dicen que estoy Volando bro, me siento yo Bien viajadón, dicen que estoy Bien viajadón, eso me dice la gente Que si yo soy yo que donde tengo la mente Lo único que pienso es hacer billete Y si con tu tumo ya me puse de mente Y de repente la gente llama diciendo que me quiere ver Pero no sé pa' qué o qué Tal vez pa' la verga landerme O pa' hacerla de pedo porque su gata viene a verme Sinceramente no me complace, te la regreso si quieres César Huerta Ever Volando bro, me siento yo Bien viajadón, dicen que estoy Volando bro, en el avión Bien viajadón, dicen que estoy Bien viajadón, dicen que estoy Bien viajadón, dicen que estoy